La actriz Marta Higareda es una de las estrellas más radiantes en el cine, que contagia alegría con sus acciones y desborda candela con sus atuendos, pero esta vez, llegó el momento de mostrar sus lujos. Todo inició cuando Marta Higareda aprovechó las bondades de la red para publicar una imagen en la que apareció en una silla mientras recibía el apoyo de un estilista y de paso gozaba mirando al horizonte. Gracias a la postal fue posible ver a Marta Higareda en su estado natural cuando está a punto de ingresar a algún programa o proyecto que implique someterla a un proceso de peinado y maquillaje. Un hecho que también saltó a la vista de todos fue que se vio a Marta Higareda algo aplastada y remarcando ciertas partes de su cuerpo que muchos fanáticos no estaban acostumbrados a ver. Gracias a la blusa de color café que portó Marta Higareda fue posible notar sus grandes atributos y parte de su retaguardia a pesar de no encontrarse en ropa diminuta como muchos seguidores desearían. La publicación de Marta Higareda en pleno momento de preparación recabó los halagos de los fanáticos, mientras que otros usuarios fantasearon con la figura de la actriz, esperando tenerla cerca para hacerle muchas cosas, buh. Marta Higareda es una de las artistas de belleza angelical que sorprende con sus pequitas, sus bellos ojos y su delicada boca, por lo que eleva más que el ánimo de sus más de un millón de seguidores en Instagram. Fotografía, Instagram, arroba Marta Higareda oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, arroba Marta Higareda oficial, anímate a comentar. Comentarios Powered by Facebook Comments.